La Armada Nacional de Colombia desarrolla operaciones marítimas, fluviales y terrestres a través de las fuerzas navales ubicadas en el Caribe, Pacífico, Sur y el Oriente del país. En el desarrollo de estas operaciones trabajan los componentes de guardacostas, aviación naval, flotilla de superficie, submarinos y la Brigada de Infantería de Marina, unidades que con su importante labor contribuyen a la defensa de la nación, a la protección de los colombianos y al cumplimiento de la misión, desarticulación de las estructuras delictivas mediante la neutralización de cabecillas y hombres en armas, incautación hasta el 30 de abril de 55 toneladas de clorhidrato de cocaína, desarrollo de 82 operaciones de búsqueda y rescate, logrando salvaguardar la vida de 327 personas. La institución participa permanentemente en eventos y actividades científicas de interés nacional e internacional. Estos planes, que son propios de una marina en desarrollo, han permitido aumentar la presencia, los niveles de seguridad y la protección de la soberanía y control en el mar. A través de la Agrupación de Explosivos y Desminado Humanitario de Infantería de Marina, se han despejado importantes sectores de la geografía colombiana. En el tema de salud y desabastecimiento de agua potable en la Alta Guajira, ha liderado el programa Alianza por el Agua y la Vida, beneficiando a cerca de 14.000 personas. En educación se ha mejorado la calidad educativa con la acreditación de diferentes programas en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla y la Escuela de Formación de Infantería de Marina. La Armada Nacional se ha planteado cinco retos misionales y de gestión, relacionados con las expectativas manifestadas por los ciudadanos así, declarar los municipios de Santa Rosa, Villanueva y Córdoba Tetón Bolívar libres de minas, contribuir al dispositivo de seguridad y control fluvial de las zonas veredales transitoria de normalización y los puntos transitorios de normalización, renovación de la certificación de calidad en la norma ISO 9001-2015, actualización de la estructura organizacional de la Armada Nacional, avance en la estructura de fuerza determinada en el Plan de Desarrollo de la Armada Nacional. Queremos enfrentar las amenazas del entorno actual y satisfacer las necesidades proyectadas de la institución al 2030. Armada Nacional, protegemos el azul de la bandera.